que aborde el insostenible incremento de las listas de espera en sanidad pública que formulará la señora Rosique en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Señorías, los últimos datos que conocemos de lista de espera son los referentes a 31 de diciembre de 2013, unos datos que conocimos bastante tarde, ya que el Gobierno regional tiene la obligación de publicarlos semestralmente. Todavía no conocemos los datos a junio de 2014, a pesar de que estamos ya en el mes de septiembre. ¿Qué nos dicen los datos de diciembre de 2013? Pues nos dicen que hemos empeorado las listas de espera en todos sus parámetros. Hemos empeorado en los tiempos medios de espera, que se fijan en 119 días. Esto supone un incremento del 65 % y estamos 21 días por encima de la media nacional. Si aterrizamos en áreas de salud, el área de salud de Cartagena empeora todavía aún más los datos, siendo la espera media de 122 días. Hemos empeorado en un año las listas de espera quirúrgicas. Por tramos de espera, los pacientes que superan los tiempos máximos de espera de 180 días. Realmente, los tiempos máximos están establecidos en 150 días. Imposible sacar ese cálculo, porque el Servicio Murciano de Salud los publica a partir de 180 días. Estamos hablando que superan los seis meses de espera para una intervención quirúrgica. Ha pasado de 3.914 en 2012 a 8.372 en diciembre de 2013, y de ellos casi 1.000 superan el año de espera. Quien se lleva la peor parte es el Hospital Santa Lucía, el mayor número de personas que superan los tiempos máximos de espera para una intervención quirúrgica, con 2.083 personas, superando esos tiempos máximos. Empeoran los datos también de las listas de espera para acceder a una primera consulta de especialista, unas consultas de las que dependen luego las derivaciones, pues a pruebas diagnósticas o incluso a intervenciones quirúrgicas en el caso de los que se necesiten. Los que esperan más de 60 días, en ellos se produce un aumento de un 4,1 %. De 24.188, se ha pasado a 25.188. Quien se lleva la peor parte en esta espera de consultas hospitalarias superando los tiempos máximos es el Hospital Los Arcos Mar Menor, que se pone con 9.458 personas superando los tiempos máximos de espera. Estamos hablando de un área de salud, señorías, que tiene tan solo 100.000 habitantes y, sin embargo, un tercio de las personas que a nivel regional superan los tiempos máximos de espera para una primera consulta de especialista, se lo lleva el área de salud del Mar Menor. Está muy maltratada la población en este área de salud en materia sanitaria. También ha habido un incremento en listas de espera de pruebas diagnósticas. El número de pacientes que espera de 31 a 90 días ha aumentado un 20,1 %. Y aquí, en el tema de pruebas diagnósticas, quiero destacar una cuestión. Recuerdan ustedes que ya debatimos en esta asamblea regional lo que sucedía con las mamografías en el Hospital Santa Lucía, la lista de espera de mujeres sin fecha, que en el año 2012 estaba en 202 mujeres, diciembre de 2012, y en el año 2013 está en 502 mujeres sin fecha. La importancia de esto, como ya hemos dicho en alguna ocasión desde esta tribuna, es que a estas mujeres se les ha derivado al hospital porque ya se les ha detectado una posible patología. Y es necesario hacer la mamografía en ese hospital para detectar si esa posible patología es un cáncer o no. Por lo tanto, de ahí que resaltemos la gravedad de este incremento de mujeres esperando una mamografía cuando están en estas circunstancias respecto al año 2012. Pero aparcando los datos comparativos entre el año 2013 y 2012, donde la radiografía nos demuestra que vamos a peor, yo quiero centrarles a ustedes, señorías, en algo que va a justificar y que se entiende que justifica la moción que presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Y es la deriva que las listas de espera están teniendo en la región de Murcia. No es que un año salgan más las listas de espera, es que la deriva está siendo imparable y hay que frenarla. Y los datos son los siguientes. Personas que superan los tiempos máximos para una intervención quirúrgica. En el año 2011 eran 1.377. Dos años después, diciembre de 2013, 8.372. El salto es espectacular y es demoledor. Y esto hay que frenarlo, señorías. Y estoy convencido de que ustedes entienden que hay que frenarlo. Personas que superan tiempos máximos de primera consulta para un especialista. Año 2012, diciembre, 18.757. Año 2013, 25.188. Y hay que sumar casi 4.000 personas más que carecen de fecha, que no forman parte de estos 25 años. No es casual que este salto se haya dado en dos años. No es casual y es coincidente, señorías, con los recortes que se han aplicado en sanidad. Recortes en personal con una pérdida desde el año 2011 al año 2013 de 1.691 profesionales. Resalto esta cifra porque fue la que le dijimos a la consejera de sanidad cuando se aplicaron los recortes para el presupuesto del año 2013 que iba a suceder con la plantilla. Y el cálculo que hizo la consejería fue de unos 600 trabajadores menos, 1.691 trabajadores menos desde el año 2011 al año 2012. Lo que ha llevado, sumado a que no se cubren las vacantes por vacaciones, a que tengan una incidencia muy negativa en el incremento de las listas de espera. El cierre del Rosel, señorías, no es casual que los peores datos se den en el área de salud de Cartagena. Eso ha tenido también una incidencia negativa en el incremento de las listas de espera. Cierre de quirófanos y plantas hospitalarias durante más tiempo en los últimos dos años de lo que se hacía con anterioridad. Eso también ha tenido una incidencia muy negativa en las listas de espera. Recortes que han incidido directamente y que han tenido como consecuencia este incremento. Lo denunciamos y lo advertimos y, desgraciadamente, hoy lo comprobamos. Recortes en recursos, pero seguimos gastando lo mismo, señorías. Hay menos personal, hay menos hospitales, hay más quirófanos cerrados y más plantas cerradas y seguimos gastando lo mismo. La cuenta general de la comunidad autónoma nos dice que en el año 2013 el gasto del Servicio Murciano de Salud fue de 2.011 millones de euros, lo mismo que en años anteriores. Es verdad que se ha creado un agujero porque se presupuestó 500 millones de euros menos. Un agujero que crea un déficit acumulado que al año 2013 asciende ya a 1.077 millones de euros. La pregunta es, ¿recortes para qué? Para no mejorar las listas de espera, para empeorar las listas de espera, para empeorar la calidad sanitaria de los ciudadanos en nuestra comunidad autónoma y para seguir gastando lo mismo desde sanidad, sin embargo, con una sanidad en peores circunstancias. Señorías, estos datos no son del Grupo Parlamentario Socialista, lo saben ustedes, son del Servicio Murciano de Salud y nos hacen una radiografía muy negativa y nos plantean un escenario que no se puede mantener. Somos la Asamblea Regional de Murcia, somos las mujeres y hombres que representamos los intereses generales de los ciudadanos de la región de Murcia. Estamos ante un importante problema que afecta a miles de los ciudadanos. Estamos ante un problema que, lejos de ir mejorando, va empeorando en una deriva insostenible. Y yo creo que compartimos todos la necesidad urgente de frenar este empeoramiento, y no solo de frenarlo, sino de reducirlo y garantizar que se cumpla lo que el Decreto 25 barra 2006 establece, cumplimiento de los tiempos máximos de espera, tanto para intervenciones quirúrgicas, como para primera consulta de especialistas, como para pruebas diagnósticas. Debemos y tenemos la obligación de arrimar el hombro como Asamblea Regional, y tenemos que hacerlo desde las competencias que tenemos como Parlamento Autonómico. Lo acaba de decir el portavoz del PP que me ha precedido anteriormente. Lo ha dicho claramente, tenemos la función de control y de propuesta. Pues hoy, con esta moción, tenemos también la posibilidad de demostrar que somos capaces de hacerlo en un tema que afecta a miles de ciudadanos y que es muy importante. Por lo tanto, la Asamblea Regional debe aprovechar su capacidad y su potencial institucional para tomar cartas en el asunto. Si quieren ustedes, no lo hagamos para llegar a un acuerdo, desde la crítica, sino desde la óptica de arrimar el hombro. Tenemos capacidad de convocatoria. Una comisión especial nos va a permitir que comparezca la Administración, los sindicatos, los colegios profesionales, las plataformas ciudadanas, los consumidores y usuarios. Que los escuchemos a todos, que todos están preocupados por esta deriva, que sepamos cuál es su visión del problema y cuál es la perspectiva que tienen para salir de él. Y luego acabemos con la capacidad que tenemos de elevar propuestas al Gobierno regional para solucionar este problema, frenar la deriva insostenible y que se cumpla el Decreto 25 barra 2006. Señorías, no podemos pasar de puntillas sobre este importantísimo problema de la sanidad regional. Cumplamos con el compromiso que tenemos con los intereses generales de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Hoy no se entendería que esta moción no fuera aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara. La radiografía está hecha, es insostenible, es inaceptable, hay que corregirla, hay que solucionarlo y los diputados que representamos a los ciudadanos, tenemos la obligación de comprometernos con ello. Gracias, señor presidente. Aplausos. Señor Puján, tiene la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, señorías, en verdad, ante el problema descrito por la señora Rosique, el problema del incremento de las listas de espera, un problema crónico en la sanidad murciana, quizá más que una comisión especial, que es lo que plantea en la parte propositiva, que analice las causas del incremento de las listas de espera, habría que crear una comisión de constatación de que los recortes y la infrafinanciación en el sistema sanitario son la causa de que efectivamente se produzca esta situación de insostenibilidad. En cualquier caso, y como quiera que también pueda haber de manera colateral elementos de gestión que también influyan o incidan en el problema de las listas de espera, pues vamos a apoyar la iniciativa. Pero en el bien entendido de que efectivamente el problema crónico deriva de una causa crónica que tiene difícil solución. Podremos analizar, pero al final llegaremos a constatar que la infrafinanciación en el servicio murciano de salud derivada de unas malas transferencias en origen, al que hay que añadir, a lo que hay que añadir, pues un sistema de financiación autonómica que la bancada que tengo aquí a mi derecha, pues hasta hace no mucho tiempo, clamaba y vociferaba y decía que, bueno, que era incomprensible el sistema de financiación autonómica que tanto daño estaba haciendo la región de Murcia. Porque no se computaba toda la población y que montaba cada dos por tres un cristo por el sistema de financiación autonómica. Ahora resulta que el sistema de financiación autonómica ha desaparecido de la prioridad del Partido Popular, ha dejado de ser un problema. Es más, incluso pues ha claudicado y ha asumido servilmente que no va a haber cambio del sistema de financiación autonómica. Y si no hay cambio del sistema de financiación autonómica, pues no hay recursos, no hay dinero ni para sanidad, ni para educación, ni para dependencia. Pero este dice aquí al Grupo Parlamentario Popular que, en lugar de adoptar una postura valiente, de firmeza, de plantarse, de decir y exigir al Gobierno de la Nación que es inaceptable que no haya sistema de financiación autonómica nuevo, pues calla de manera sumisa. Y no quiere hablar aquí del sistema de financiación autonómica, porque iniciativas hay, hay muchas iniciativas para hablar de ello. Y eso podría resolver en parte el problema crónico de las listas de espera que tiene el Servicio Murciano de Salud. Pero no quieren hablar de ello. Ahora no quieren hablar de ese problema. Y ese es el problema. Ese es, en definitiva, el problema. Recortes en el Servicio Murciano de Salud, derivaciones sin que se tengan claros los criterios de las mismas a la sanidad privada. En definitiva, ese es el problema crónico que hay. Por tanto, soy bastante escéptico en que la comisión de investigación acerca de las causas de la situación crónica y las listas de espera pueda servir para averiguar nada nuevo, salvo constatar que, efectivamente, los recortes y la infrafinanciación del Servicio Murciano de Salud, pues es la causa del problema. Por tanto, habrá que adoptar las medidas correspondientes y necesarias. Desde luego, la bancada popular no va a hacer nada porque eso cambie, porque va a aceptar de manera sumisa lo que el Gobierno, pues ya lo ha dicho, ¿no? Si es que no es cuestión de… Me pregunta un diputado del Partido Popular que, ¿cómo lo sé? Pues es que no hace falta que lo sepa. Es que la reciente reunión que tuvo el señor Garre con el señor Rajoy, pues lo que se ha constatado es que no, que se acepta fiel, servil y sumisamente el no cambio del sistema de financiación autonómica. Aunque hay algún presidente de la comunidad Nueva Vecino, de la comunidad vecina de Valencia, que sí que ha dicho algo al respecto, pero aquí somos más sumisos que ninguno y aquí aceptamos fiel y servilmente sí, efectivamente. Ya está la constatación de que, efectivamente, el señor Fabra no va a seguir como presidente en la comunidad valenciana, que ya lo dan como algo desahuciado. Pero, en fin, ese es el problema en definitiva de fondo. Vamos a apoyar la iniciativa para ver si desde el ámbito de la gestión algo se puede constatar y algo se puede mejorar. Pero o cambia la financiación o difícilmente se podrá resolver el problema de las listas de espera que tiene la sanidad murciana. Gracias, señor Cujante. Por el Grupo Popular intervendrá el señor Sánchez Castañol. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Claro que sí, señora Rosique, tanto al Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al Gobierno, como al Gobierno de esta región de Murcia, nos preocupa y nos ocupa el tema de las listas de espera. Nos preocupa y nos ocupa el problema de las listas de espera porque no hay que negar la realidad. Es un problema importante que hay. Pero la realidad no es, como decía el señor Pujante, no es un problema crónico y endémico de la región de Murcia. Es un problema crónico y endémico de todas las sanidades públicas, de todas, desgraciadamente de todas. Es más, no solamente la sanidad de toda España, sino la sanidad de aquellos países en los cuales se presta una sanidad universal. Y ahora después entraré en materia. Yo creo que debíamos de analizar, como usted ha dicho, el por qué se generan las listas de espera. Las listas de espera son un problema crónico y endémico y un problema desde que se plantea una mayor asistencia a los ciudadanos. También hay que analizar por qué se crea ese problema. Y ese problema se crea porque hay mayor aumento de la población de mayor edad. Gracias a Dios somos el país del mundo, o el segundo país, creo que después de Japón, donde más longevidad alcanza nuestra población. Eso conlleva consigo una serie de patologías que anteriormente, hace 15 o 20 años, no se planteaban en España. Consecuentemente de esto, a partir de ahí, se crean nuevas pruebas diagnósticas gracias a los avances que se han producido en la medicina. Y gracias a todo esto, se aumenta el índice de pruebas que se le solicitan a cualquier persona que presenta una patología. Pero también tenemos que tener claro que, por parte de los profesionales que están cumpliendo con una labor inmejorable y encomiable, que también se pueden diagnosticar una serie de pruebas sin crear esas listas de espera. Pongamos un ejemplo claro que todo el mundo pueda entender. No se puede pedir una resonancia o un test de rodillas cuando se sospecha de una artrosis, cuando con una simple radiografía se puede realizar. Todo este tipo de cosas y de cuestiones son las que han ido aumentando este tipo de patologías y, a su vez, está demostrado que no llegan a ninguna solución del problema. No nos sentimos orgullosos ninguno, pero yo creo que tampoco en comunidades que son gobernadas por ustedes ni comunidades que son gobernadas por otro partido. Hay una serie de estudios. Usted pide aquí una comisión que analice estos temas. Ya se está realizando por parte de la consejería y usted lo sabe. Hay estudios realizados en el Morales-Mesegués junto con la Universidad de Murcia, en la cual se han diagnosticado una serie de cuestiones para ver cómo se disminuyen las listas de espera. También, como usted ha dicho aquí, no se puede analizar ningún área de salud igual que otra. No es cierto. No ya por el número de población. Habría que analizar ese área de salud por el número de profesionales que hay en cada especialidad. No es lo mismo que en la RISACA, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. No tengo las cifras exactas, ni usted tampoco, ni creo que nadie las tenga exactamente, nada más que lo que es el Servicio Murciano de Salud. Que haya, por ejemplo, en el área de la RISACA 100 cirujanos, en el área de Lorca haya 30 cirujanos y en el área de Cartagena haya 50. No se puede pedir que obtengan el mismo número de operaciones. También hay que contar con el número de quirófanos. Hay que contar con el número de consultas de primera instancia, consultas externas de las que son atendidos los ciudadanos cuando llega su primera demanda. Yo creo que se tiene que potenciar mucho más la atención primaria. Hacer un mayor trillazo. Ver de verdad, ponernos de acuerdo todos los partidos políticos, todos los partidos políticos, de verdad que sanidad queremos. No se puede estar criticando al Gobierno porque gastan una cosa y luego decir que hay que aumentar las plantillas y hay que aumentar al personal, si no se tienen recursos. Tenemos que ser conscientes de los recursos que tenemos y de los recursos que queremos destinar a las cosas más importantes de nuestros ciudadanos, sea en la región de Murcia o sea en España. Y todo eso tenemos que ponernos de acuerdo y dejar de alarmar a la población. Yo creo que no se puede venir aquí a alarmar a la población cuando usted sabe que el año pasado se realizó un 10% precisamente en esta área de salud, en el área número 2 de Cartagena, con referencia al Hospital Universitario de Santa Lucía. Se realizó un 10% más de intervenciones que en el año 2012 y que en el año 2013. Y las listas de espera siguen aumentando. Explíquemelo usted porque yo como profesional de sanidad no lo entiendo. Yo creo que las circunstancias son las que hay que analizar. Y nosotros aquí en una comisión que hagamos aquí en la Asamblea Regional no vamos a ponernos de acuerdo. No es que no vayamos a ponernos de acuerdo, es que no es operativa. Yo creo que debe de analizarla desde la consejería, con la mesa de sanidad que está convocada para tal efecto, con los profesionales sanitarios, con los sindicatos, es donde se debe de trabajar y plantear la realidad de la sanidad que tenemos. Pero es más, aún estando mal, tenemos que consolarnos con algo. Somos la región de España que está por debajo de la media tanto en intervenciones quirúrgicas como en lista de espera. Y mejoramos mucho más la media y somos mejores, por ejemplo, en dermatología, ginecología y otras especialidades quirúrgicas. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE ACEPrado li quoi. Un gran honor. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Presidente. Bien, tanto el portavoz de Izquierda Unida, aunque ha mostrado su apoyo a la moción –y quiero agradecérselo desde la tribuna– como el portavoz del PP, han puesto interrogante a la eficacia que pudiera tener una comisión especial. Hombre, depende de que valoremos de importante el problema o no, porque, si no, ¿qué sentido tendría tener una comisión especial de empleo o una comisión especial de discapacidad? Quizás es que entendemos que el problema de las listas de espera es menos importante o menos grave. Yo creo que una comisión especial es el instrumento que tenemos, la Asamblea Regional, para entrar a fondo en cuáles son las causas del problema y buscar soluciones al mismo. Es el instrumento que tenemos. Si tuviéramos otro, lo hubiésemos planteado desde el Grupo Parlamentario Socialista. Creo que con el no del Grupo Parlamentario Mayoritario a la comisión especial le hacen un flaco favor a la consejería, porque yo lo he planteado desde el punto de vista de decir impliquémonos como Asamblea, arrimemos el hombro y busquemos soluciones, también nosotros, no solo la consejería. Ustedes dicen no, no tenemos nada que ver en el tema. Pues vale, la responsabilidad exclusiva de la consejería. Ahora nos dedicaremos exclusivamente a hacerle el control a la consejería y a exigirle soluciones a la consejería. Por lo tanto, creo que le hacen un flaco favor a la consejería con ese no que ustedes van a hacer. Dice el Partido Popular, problema de todas las comunidades. Sí, pero hay comunidades que estamos peor que otras. En los tiempos medios de espera, un día por encima de la media nacional demuestra que hay comunidades autónomas que están mejor que nosotras y que nosotros estamos peor que otras, señorías. Por lo tanto, claro que es un problema de todas las comunidades autónomas, pero en unas estamos peor. Problema los crónicos. Bueno, vamos a valorar la sanidad desde la perspectiva que vivir más tiempo significa algo positivo y que, por lo tanto, hay que dar una respuesta a las necesidades que la población tiene. Y, desde luego, no es el problema de los crónicos lo que está ocasionando este incremento insostenible de la lista de espera, sino los recortes en materia de sanidad. Y, efectivamente, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, la Comisión Especial constataría que esos recortes tienen una incidencia directa, porque, salvo la Administración posiblemente, que seguiría negándolo, yo creo que todos los que pudieran participar en la comisión constatarían que eso tiene una incidencia directa. ¿Y a qué nos llevaría a la conclusión de que hay que eliminar los recortes, señorías? Nos llevaría a la conclusión de que hay que eliminar esos recortes. ¿Los médicos piden pruebas que no son necesarias? Es lo que ha querido decir el portavoz del PP. ¿Y que esta puede ser la causa de las listas de espera? Pues, mire usted, yo creo que es posible que haya dualidad de peticiones de pruebas diagnósticas. Para eso está el control de la Administración, para regularizar y normalizar eso. Pero, desde luego, no podemos decir que una de las causas de los incrementos de la lista de espera es que los profesionales piden pruebas para cosas que no son necesarias. Hay que analizar las áreas de salud según los medios, ¿vale? Mi pregunta es la siguiente. No podemos comparar el hospital Los Arcos con la Risaca, ¿verdad que no? Pero ahora díganle ustedes, a las 9.000 personas que no pueden acceder a una primera consulta de especialistas, que se tienen que conformar, porque, como los mismos medios de Los Arcos no son de la Risaca, pues los que estén en la Risaca puede que estén mejor atendidos, pero que los ciudadanos del Mar Menor no van a estar igual de atendidos. Esa es la respuesta del Partido Popular. Nosotros tenemos que plantearnos la respuesta en función de las necesidades que tengan los ciudadanos. Y es insostenible que en un área de salud con 100.000 habitantes tengamos casi 10.000 personas superando los tiempos máximos de espera para primera consulta de especialistas. Es inaceptable. Eso es inaceptable. Y, por lo tanto, tendremos que exigir medidas que solucionen ese problema. Voy a ponerles un caso concreto. Un niño de cuatro meses le detecta al pediatra un problema de cadera. Posiblemente, si se confirma, haya que corregir ese problema. Va a Los Arcos y le han dado fecha para primera consulta el 15 de julio de 2015. Señorías, señorías, esa es la radiografía. Esa es la radiografía. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y eso es lo que, desde esta mañana, el Grupo Parlamentario Socialista quería arrancar el compromiso de esta Asamblea para arrimar el hombro, colaborar en la búsqueda de soluciones, implicarnos en esa búsqueda de soluciones, escuchando todas las voces que hay que escuchar y elevando propuestas al Gobierno regional. Ustedes dicen que no, que nosotros no tenemos nada que hacer ahí. No haremos eso. Pero, desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista hará y seguirá haciendo un seguimiento exhaustivo, denunciando esta insostenible e inaceptable situación y pidiendo soluciones al Gobierno regional, que es quien tiene la responsabilidad de resolverlo. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA Concluido el debate, señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA ¿Abstenciones? Resultado de la votación. 12 votos a favor, 25 en contra. Ninguna abstención. Queda la iniciativa de sexto. Siguiente punto del orden del día. Moción sobre reconsideración del posible cierre de la…